Hola amigos y bienvenidos una vez más al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jessica y en este vídeo les voy a estar enseñando cómo hacer un pan de banana y créanme de que este pan de banana lo van a querer estar haciendo todos los fines de semana porque queda increíble. No está seco, está súper suavecito, tiene un sabor increíble. Así que sí, si quieren saber cómo lo preparo, sigan viendo. 1 taza de suero de leche o buttermilk, 1 taza de azúcar blanca y 1 taza de azúcar morena, 2 tazas de harina blanca, 8 cucharadas de mantequilla, 2 huevos, 1 cucharada y media de vainilla, 1 cucharada de limón, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 1 cucharadita de levadura en polvo, 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita y media de canela, 1 taza de nueces y 4 bananas maduras. Esto es muy importante, usen las bananas que están a punto de tirar, créanme de que hace la diferencia en este pan. El primer paso para hacer este pan de banana es pelándolas. Yo acá estoy usando 4 bananas yo sé, parece de que ya están listas para tirar a la basura, pero créanme de que cuando la banana está así, es mucho mejor y el pan sale aún mejor, créanmelo. Acá, como les digo, estoy usando 4. Ustedes pueden usar menos si no quieren el sabor a banana tan fuerte. Una vez que las pelen, las van a hacer puré con un tenedor y luego, ya que terminen, le van a agregar el jugo de limón y esto va a prevenir que se hagan negras. Música 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 El siguiente paso es picar las nueces. Yo les di la medida de media taza de nueces enteras. Obviamente las estoy haciendo así porque no tengo picadas. Usualmente acá en los Estados Unidos es muy raro encontrar nueces picadas, pero realmente no cuesta nada hacerlo. Lo pueden hacer como lo estoy haciendo yo con un cuchillo o en la procesadora de comida. Pero sí, eso también, este paso ustedes lo pueden omitir en caso de que a su familia no les gusten las nueces. Pero si les gusta, créanme de que el pan queda aún más sabroso. Música A continuación vamos a mezclar todos los ingredientes secos que vendrían a ser la harina blanca, bicarbonato de sodio, la levadura en polvo, la sal y la canela. Y lo vamos a mezclar muy bien y lo vamos a dejar a un lado para luego continuar con los ingredientes líquidos. Música En un recipiente grande vamos a batir la mantequilla sin sal y las dos azúcares, la azúcar blanca y la azúcar morena. Vamos a batir muy bien hasta que estos tres ingredientes estén completamente combinados. Música 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 Y acá es el momento de agregar los huevos que acabamos de batir a la mezcla que estábamos haciendo, al igual que también hay que agregar las bananas que hicimos puré al principio. Como pueden ver las bananas no están negra en lo absoluto y eso es gracias al limón. Y también vamos a agregar el extracto de vainilla. Ahora vamos a batir esta mezcla muy muy bien y luego vamos a agregar el suero de leche o el buttermilk, que tengo un secreto a continuación para compartirles. Música 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 A continuación vamos a agregar las nueces a la mezcla de ingredientes secos. lo vamos a mezclar muy bien y si amigos ya casi estamos muy cerquitas de probar este delicioso pan de banana pero antes tenemos que mezclar los dos ingredientes los secos con los líquidos y como pueden ver en este paso yo no estoy usando la máquina de batir y la razón es porque si ustedes mezclan demasiada la harina con estos ingredientes cuando el pan se esté cocinando en el horno les va a salir muy apelmazado, muy duro y créanme que esa no es la consistencia que queremos simplemente como pueden notar ahí esto lo estoy haciendo a tiempo normal no lo hice más rápido ni más lento básicamente estoy tomando mi tiempo a que toda la harina y los huevos y la mantequilla todo esté completamente incorporado y ya que yo vea de que no hay harina en ningún sitio entonces ya paro y dejo de mezclar como les mencioné al principio acá pueden ustedes hacer un pan de banana grande o hacer dos chiquitos en mi caso decidí hacer dos chiquitos uno para la casa y otro para regalar a ver quién es el afortunado de la familia pero sí, básicamente el pan ya está listo solamente falta hornearlo y a disfrutarlo con una taza de cafecito o de té, ¿por qué no? y a cocinarse recuerden algo que no les mencioné al principio del video es precalentar el horno el mío está a 325 grados Fahrenheit o 163 grados Celsius y lo van a cocinar por 1 hora y 10 minutos obviamente ustedes van a estar revisando los panes constantemente no les recomiendo que lo abran cada 20 minutos pero sí cada unos 45 minutos si creen de que ya están hechos y como se dan cuenta es poniendo el cuchillo y se sale limpio significa de que ya están listos no les recomiendo que lo abran cada 20 minutos y ahí lo tienen amigos espero que hayan disfrutado esta receta como les digo les va a encantar el pan sale realmente increíble como pueden notarlo ahí está súper suavecito súper esponjoso tiene un sabor increíble créanmelo les va a fascinar a ustedes y a todas sus familias pero sí si les gusta no olviden darles like suscríbanse para ver videos más de estos para ver a nuestra familia día a día verlas crecer y sí recuerden también de que todos los ingredientes van a estar en la descripción abajo por si gustan hacerlo también me pueden dejar sus fotos en Instagram, Facebook, Snapchat voy a dejar todos los links abajo para que estemos en contacto por ese medio que Dios los bendiga a todos los quiero mucho y hasta la próxima bye 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 y